Nos encontramos en esta tarde de sábado aquí en la Sociedad Francesa, donde Pablito Bonjorn nos va a contar de este despliegue. Vemos mucha gente, vemos que ya es la hora del almuerzo, pero bueno, te vemos con mucha gente y obviamente con mucha actividad. Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Gracias por venir. Sí, bueno, hoy organizamos un torneo bastante grande dentro de estos últimos tres años. Creo que es el más grande que hemos hecho con casi 60 jugadores. En este caso es un torneo por equipos. En el cual han venido más de 10 ciudades de Buenos Aires, de toda la región, Roja, Recife, Chacabuco, San Nicolás, etc. Así que bueno, hemos juntado 60 jugadores acá en la Sociedad Francesa. También es la primera vez que hicimos un torneo con la modalidad desde la mañana hasta la tarde-noche, que también incluye un pequeño break que sería desde la ronda 3 hasta la 4, en el cual incluimos un choripán para el almuerzo. Así que, nada, contento porque la verdad que tuvo bastante convocatoria el torneo. Nunca creo que lo máximo que habíamos llegado era 40 jugadores, acá casi a 60, así que nada, bastante contento por eso. Pablo, vemos que, como siempre decimos, el ajedrez es algo que sigue creciendo y como vemos en nuestra ciudad, que particularmente también, ¿no es cierto?, mucha gente se acerca a aprender o a competir directamente. Sí, sí, hay, bueno, hay varios que están yendo a aprender, cada vez más aumenta el número. En la biblioteca de la Sociedad Argentina, los sábados, día 12, siempre lo repito, pero bueno, es más que nada el único que tenemos es el salto para aprender ajedrez. Es gratuito y cada vez van más de varias edades, así que, nada, contento con eso. Y sí, también hay mucha gente que por ahí no sabe nada de ajedrez, ve más o menos que de afuera que hay un tablero y viene adentro y se pone a ver y, bueno, nada, la verdad que eso, nada, un espectáculo para nosotros. Total, de eso se trata. Pablo, contanos, en este momento, edades más o menos de las que están compitiendo. Bueno, un torneo por equipo abierto, pero hay muchos chicos de varias ciudades, sobre todo Arrecife trajo un equipo entero de chicos. Nosotros también hicimos tres equipos, tres equipos de jugadores saltences, en el cual hay como unos cinco o seis chicos de menos, bueno, ocho o nueve serán sus 18, seis serán sus 12 más o menos. Así que, sí, lo bueno es que es eso, que justamente los equipos que podemos conformar son todos juveniles, así que, nada, eso realmente es algo bastante lindo. Ok. Pablo, ¿cuál es la instancia siguiente, digamos? ¿Esto continúa o cuál es tu objetivo próximo? Sí, obviamente este torneo es algo bastante grande, que requiere bastante organización, pero la idea es intentar hacer uno cada seis meses, siete meses, porque realmente hace muy bien, no solamente a nosotros, sino a los jugadores que quieran progresar acá en Salto, sino a la zona, porque en la zona justamente no hay muchos torneos, en la zona noreste de la provincia, no hay muchos torneos así competitivos, que vienen gente de Buenos Aires, de Rosario, a competir. Entonces, por ese lado está muy bueno que en Salto haya un torneo competitivo para nuestra zona, para los jugadores que quieren crecer y formarse, tener torneos de experiencias así fuertes, es muy clave. Ok. Pablo, ¿y vos particularmente? ¿Estuviste compitiendo en los últimos meses? ¿Pensás competir en los próximos meses de este año? Bueno, este año no estuve compitiendo tanto como 2021, pero sí fui en febrero a Uruguay, al torneo más grande de Uruguay, uno de los más grandes de Sudamérica, que se hace en el año. Me fue regular un poquito, bueno, me podría ser un poquito mejor, pero no estuvo mal, fue una experiencia muy linda, porque fue la primera vez que salí por un torneo ajedrez del país y la segunda vez en general, así que nada, la verdad que muy contento y acá, bueno, también en el torneo estamos compitiendo, estoy medio cansado, pero hacemos lo que podemos. Pablo, ¿hasta qué hora se piensa en quedar en este sábado, aquí en este torneo? Bueno, empezamos a las 10 y más o menos hasta las 5 o 6 de la tarde lo vamos a extender. Bueno, esperamos entonces los resultados al término de esta jornada, o en la próxima semana obviamente, así que bueno, Pablo, agradecemos muchísimo y la verdad que te felicitamos como siempre por realizar esto y por ponerle tanta pasión e incentivar a otros a que hagan ajedrez. Muchísimas gracias. No, gracias a usted y sí, seguiremos intentando hacer lo posible, realmente bueno, hemos hecho lo que hemos podido en este tiempo, entre lo que serían los miembros de la Federación de Ajedrez Alto, porque no soy solo yo, yo soy el que le da la cara, pero hay muchos que hacen un pequeño esfuerzo para lograr algo grande, así que bueno, nada, estamos contentos por eso y seguiremos así. Gracias a usted.